¡Suscríbete! 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 ¡Esабel! ¡F inteligencia! Ahora dime el ruptuario... ¡ ¡Guau! ¡Ah! ¡Ella! ¿Cuando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 Por eso, pero así el equipo sube. ¿Por qué sacamos una al largo? ¡Aca al largo! ¿Nos abrimos o nos abrimos? Afuera. Como están jugando por allí. Mantén un poco porque no llegan. Vamos a seguir. Vale. Va a ser arriba. Es allí el sistema 2 que ya vamos a esperar. Vamos a sacarla. Vale, vale. Y apuye de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡En medio! ¡Venga! ¡Ahí ya! ¡No te la juegues! ¡Ajúdale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Quieta, quieto! ¡Juani! ¡Canta, canta! ¡Vale! ¡Cantan! ¡Saca, saca! ¡Vale! ¡Saca! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Fuera, cuida! ¡Fuera, cuida! ¡Fuera! ¡Fuera, chuva! ¡Un poquito! ¡Apien!" ¡Apl正o! ¡Arten! ¡Empuja! ¡Corre, y alto! ¡Cantan! ¡Empuja luego! ¡ Bewega hacia arriba! ¡Si nos va a agitar! ¡Vamos! ¡Vamos! En medio, va! ¡Pase arriba! ¡Arten! ¡Aplense! ¡Arriba! ¡Giorri! ¡Vina, Vina! ¡Tamí también! ¡Gure! ¡La lleva! ¡Ahora, Manolo! ¡Ahora, tira! ¡Ahora, Manolo! ¡Ahora, tira! ¡Ahora, tira! ¡Ahora, tira! ¡Pira, manolo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vete al medio, vete al medio. Es algo, ¿no? No sé, sí, sí. Mira, Antonio, venga. Coge. Ya vamos a ver. Venga. 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 Y un vez. ¡Más! Bien. ¡Más! Vamos. 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 ¡Más! ¡Me dándole la pena! Estamos muy lejos, ¡eh! ¡Ahugo! ¡Ahugo! ¡Suscríbete! 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 y la pelota y la pelota ¡Gracias! 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 ¡ momentá la pasación! ¡Sergio, más arriba, Andrés! 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 En el medio, en el medio Arriba, Julián Ayúdale Ayúdale Más Más Más, presión Vamos, vamos, todos Vamos, vamos Vamos, vamos Salos, salos 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, FUERA, FUERA, FUERA! ¡Gracias! ¡Gracias!